En esta lección hablaré de algo emocionante. Es del bautismo en agua que tiene que ver con la salvación y el arrepentimiento. Hablé la última vez del bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo en agua nos salva de pecados. Y el bautismo en agua es mucho más que un símbolo de algo que pasa en el interior. No, es cuando algo real pasa. Nos olvidamos que cuando los bautistas llegaron con el bautismo en agua, miles fueron perseguidos a causa de eso. Y olvidamos que muchos se convirtieron en mártires y ellos dieron sus vidas por la verdad. Una verdad por la que vale la pena morir. Pero ¿cómo se hace hoy? Esto no es un símbolo importante. Pero si nos fijamos en lo que Jesús en la Biblia dice, se ve otra cosa. Porque Jesús dice en Juan 3, 5, cuando habla de nacer de nuevo, que a menos que uno no nazca del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Así que Jesús habla del agua y el Espíritu, habla de entrar en el reino de Dios. También dijo que si creyeres y fueres bautizado, serás salvo. Pedro también usó la palabra salvo cuando habló del bautismo. Cuando habló de Noé, había una imagen real del bautismo. Él dice en 1 Pedro 3, 20, el bautismo que ahora nos salva. Cuando él habló en Pentecostés, dijo, Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Así hablaba de ello como algo más que un símbolo. Y Pablo habló también al respecto de que cuando nos bautizamos, nos revestimos de Cristo. Dijo que en el bautismo nos levantamos con Cristo. Así que es más que un símbolo. El bautismo es fuerte, poderoso y nos salva, nos libra de nuestros pecados. Yo creo que esta enseñanza es importante para la iglesia de hoy. Porque cuando la gente entiende lo que es el bautismo, caminarán en libertad. Guiados por el Espíritu Santo, no por la carne, caminarán por la libertad que Dios nos da. Bendiciones con esta enseñanza. Bendiciones con esta enseñanza. Bienvenido a la Escuela Pionera, lección número 10. El bautismo en agua. De esto es lo que se trata, esta lección número 10. El bautismo en agua. Yo creo que esta palabra es importante y va a cambiar muchísimas cosas para muchos. Porque voy a hablar de la libertad que hay en el bautismo y la libertad que tenemos en Cristo. Pero hoy me voy a centrar en lo que Dios hace y también en el bautismo. Esto va a ser lo principal de esta lección. Yo creo que muchas personas que dicen que saben mucho del bautismo van a sorprenderse con esto. Porque mucho de lo que enseñamos del bautismo es diferente a lo que vemos en la Biblia. Recuerdo cuando me bauticé hace años, no sabía lo que era el bautismo y pensé que solo era una demostración que cambiaba el interior. Y entonces pensaba que el bautismo en agua era solamente un símbolo. Y entonces no tuve una experiencia fuerte cuando me bauticé. Pero ahora, cuando cambió la forma y se predica lo que la palabra dice del bautismo en agua, hay testimonios de personas que son libres a la hora de bautizarse. Estuve en Suecia donde hablé del bautismo en agua y cuando los dejé un par de días más tarde, una chica se salvó y fue llena del Espíritu Santo. Y siendo bautizada en agua, esta chica tenía anorexia. Una enfermedad terrible, la anorexia. Y después de mi enseñanza comenzó a hacer lo que la palabra estaba diciendo. Escuché el testimonio cuando la bautizaron y salió del agua y mientras caminaba como a dos metros, se detuvo y miró alrededor y tuvo una visión. Era ella misma en la bañera. Y ella fue libre de la anorexia. Tuvo libertad en ese momento. Y a partir de ahí, se fue a comer una gran cena con pasteles y todo. Tengo muchos testimonios de cómo el bautismo ha cambiado las vidas de las personas. El bautismo en agua es parte de la salvación y hablaré de eso ahora. Estuve en Finlandia. Fue bueno porque Dios hizo muchas cosas en Finlandia. Hubo algunas personas que me escribieron, gracias por el tiempo que pasamos juntos, este fin de semana me cambió la vida. Estoy emocionado por recibir a Jesús. Tengo esa pasión desde que soy creyente. Y esto es lo que está sucediendo ahora. Esto está sucediendo en todo el lugar. La gente tiene el amor de nuevo. El fuego está regresando. Están cada vez más entusiasmados. Otro hombre escribió que él no puede, él no tiene palabras para describir ese fin de semana. Y otro me escribió que dos personas me contactaron después de mi enseñanza y entonces querían bautizarse. Y él dice, usted es muy audaz cuando se trata de bautismo en agua. Dijo, en Finlandia tuvimos algunas reuniones de formación y la gente se sanó. Y esto continuará en Finlandia. Y esto continúa por todos lados. Escuché a alguien de Holanda, antes de que yo llegara, había dos personas que fueron a la calle haciendo esto. Pero ahora hay más de 30 personas en diferentes equipos de Holanda que lo hacen igual. La gente está empezando no solo a salvarse, sino a bautizarse. Y es por eso que esta enseñanza es buena. No solo estamos llamados a sanar y a predicar. También es importante porque muchos en la iglesia no tienen pasión por Jesús. y no tienen amor y nunca lo han tenido. Y algunas personas han perdido esto. Pero estamos llamados a estar en fuego, a amar a Jesús y vivir la vida que leemos en el Libro de los Hechos. En el arrepentimiento empiezas a ser salvos, recibirá un corazón nuevo, pero esto todavía no es suficiente. Con solo arrepentirse y tener fe, hay que obedecer la palabra de Jesús y también hay que bautizarse en agua porque es enterrar la vieja vida. Esto tampoco es suficiente. Es necesario ser bautizado con el Espíritu Santo. Y entonces así recibes lo que necesitas para vivir la nueva vida guiada por Él. Y cambiamos nuestra forma de salvación. La salvación no es solo una cosa. No podemos dividir la salvación. No podemos dividir estas tres cosas. No es suficiente solo creer en Dios y Jesús. Tenemos a Dios, Hijo, Dios, Padre y tenemos el Espíritu Santo. Entonces, hay tres. Hay una unidad entre los tres. Al mismo tiempo, estas personas son tres personas distintas. Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Así que tres en uno. Igual el arrepentimiento, el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Son tres cosas diferentes, pero están juntos. No solo hay uno de ellos o dos de ellos. No. Suponemos que reciben todo el mismo día. Y así fue en la iglesia normal, al inicio, cuando Pedro predicó el día de Pentecostés, recibieron las tres cosas el mismo día. Debe recibir esta enseñanza del bautismo en agua. No solo la enseñanza del bautismo en agua. No solo el arrepentimiento. También la del Espíritu Santo. Tiene que recibir las tres cosas a la vez. Cuando hablamos de salvación, como en la lección 8, donde vimos cómo comparto el Evangelio, Dios creó el cielo, la tierra y al hombre en el huerto. Y allí estaba el árbol de la vida. Iba a comer de tantos árboles y si comía de este árbol, viviría para siempre. Pero ellos pecaron y entonces fueron expulsados del jardín. Dios dijo al comienzo de Génesis que fueron expulsados porque no podían comer del árbol de la vida. Porque si comían, entonces ellos iban a vivir para siempre. Ahora tenemos un mundo caído donde el hombre pecó. Así, Dios es santo. Pero él no quería eso. Así que un tiempo después, entonces Dios comenzó de nuevo, inició con Noé y su familia, creó una nueva tierra y destruyó a todos y dejó a Noé y a su familia y a algunos animales. Pero el problema era no solamente la tierra. Estaba dentro de Noé, estaba en su familia. Así que cuando Noé y su familia llegaron a la tierra, pecaron de nuevo y entonces hubo problemas de nuevo. Así que esta vez Dios lo hará de una manera diferente. Él creó un hombre nuevo, una nueva mujer y él está creando algo nuevo en nosotros antes de que haga un nuevo cielo y una nueva tierra donde pondrá al nuevo hombre. Y esto es lo que Jesús vino a buscar. Él vino a salvarnos de pecados y no solo eso. Vino a alejarnos, alejar el pecado de nosotros y esto sucede cuando Él viene y nos da un nuevo corazón y Él nos limpia los pecados y nos libra de la ley. Hablaré de eso con el bautismo y entonces Él nos da el Espíritu Santo para que vivamos la nueva vida y vivamos guiados por el Espíritu en la tierra. Un día Dios va a crear el nuevo cielo y la nueva tierra, la nueva Jerusalén. Dios va a hacerlo y usted lee que en el último capítulo de la Biblia somos nosotros los que vivimos por Él, por el Espíritu. somos limpios y un día comeremos del árbol de la vida. No estamos bajo la ley, somos dirigidos por el Espíritu Santo. Voy a hablar más sobre eso la próxima vez aceptar el bautismo en agua. Mis antecedentes y mi tradición tienen un origen luterano de la Reforma. Fui bautizado. Lo hice así porque el bautismo no era en agua sino en su propia fe. Me bauticé en la iglesia luterana cuando era un niño y casi todos en mi país lo hicieron, pero luego tuvimos otras iglesias como la Pentecostal y vinieron otras iglesias de otras denominaciones y como la iglesia luterana es fuerte en su fundamento muchas personas de otras denominaciones no son tan radicales cuando se trata de bautismo. Entonces ellos no quieren problemas y los Pentecostales y otras iglesias enseñan que el bautismo es solo una imagen, una foto de algo que sucedió en el pasado. Conocí muchas personas que se arrepintieron y ellos experimentaron al Espíritu Santo aquí en Dinamarca pero que no son bautizados en agua porque dicen que no pueden hacerlo tal vez en medio año o más adelante. Y vamos a ver lo que está sucediendo. Esto es lejos de lo que vemos en Hechos porque en Hechos todo mundo se bautizó el mismo día de inmediato cuando escucharon el Evangelio y cuando escucharon el bautismo se bautizaron y creo que en Dinamarca y otros lugares el problema con el bautismo es el fundamento. No queremos ofender a la gente y sobre todo porque tenemos el modelo de Constantino y la reforma que tienen el bautismo en agua y entonces así es más fácil hablarle a las otras personas y evita hablar de esto. Pero esto está muy mal. Tenemos que entender cuando el movimiento bautista comenzó en 1600 muchos en ese tiempo pagaron un gran precio para conseguir la enseñanza sobre el bautismo en agua. Ellos pagaron con sus vidas. Miles son mártires a causa de la verdad del bautismo en su propia fe. Miles murieron por eso. Ellos murieron por la iglesia reformada por el modelo de Constantino y también por la calvinista. Muchos murieron a causa de la verdad. Por eso es que tenemos que ser bautizados en agua en nuestra propia fe. El agua en la cabeza de un niño eso no es bautismo. Miles de personas por eso se bautizan así pero ahora es como no importa. Eso no es importante ahora. Importaba para aquellas personas también a Jesús no para los primeros cristianos y es importante hoy en día. Vamos a ver lo que Jesús dice acerca del bautismo. Acaba de decir que puedes hacerlo si quieres. ¿Acaso puso el bautismo en agua junto a la salvación? Si miramos a nuestro Señor Jesucristo en Juan 3 Él está hablando de que hay que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios dijo a menos que nazcas de nuevo de agua y espíritu no entrarás en el reino de Dios. Así que Jesús dice que si quieres entrar en el reino de Dios y comer del árbol de la vida necesitas nacer de nuevo de agua y del espíritu santo nadie está hablando de esa manera hoy nadie dice eso nadie dice lo que necesitas para nacer de nuevo por agua y por espíritu pero Jesús lo dijo Jesús dijo eso y lo dijo muy claro y sé que hay otra enseñanza que dice que el agua es cuando sales de tu madre y el espíritu es cuando recibes el espíritu pero esto no dice Jesús en Marcos 16 dice el que creyere y fuere bautizado será salvo Jesús no solo dice el que cree será salvo Él dijo el que creyere y fuere bautizado será salvo Jesús usó palabras radicales cuando llegó al bautismo en agua ¿qué pasa con Pedro? Pedro habló de Noé habló también de la inundación en ese tiempo y lo que pasó allí ese es el bautismo de ahora así que Pedro usó eso y dijo que el bautismo nos salva y entonces otra imagen que se utiliza en la Biblia es cuando los israelitas salieron y pasaron por el Mar Rojo y todos los egipcios fueron enterrados entonces ellos no se salvaron se bautizó a Moisés en la imagen pero Pedro dijo del bautismo en agua en Jesús el bautismo que ahora nos salva en Hechos cuando Pedro habló él dijo arrepentíos arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados y lees más adelante que el Señor añadía personas que querían ser salvos Pedro en Pentecostés dijo debemos arrepentirnos y también debemos bautizarnos ¿para qué? esto es por la remisión de nuestros pecados y cuando la gente se salva y se arrepienten ellos deben ser bautizados en agua y también recibir el Espíritu Santo que era lo usual en la Biblia el problema cuando se habla de bautismo en agua es que algunos en algunas iglesias ellos dicen no solo la fe no es obras es solo fe y si usted dice que realmente entendió mal lo que es la fe la fe es obediencia si crees en Jesús te arrepientes y te bautizas en agua y si crees en Jesús recibiré el Espíritu Santo porque la fe es creer lo que él dice no se trata solo de creer en alguien que vivió una vez no hay gente que usa en Gálatas donde se habla de que ya no estamos bajo la ley esto es solo gracia y no tenemos que volver a eso es la fe sino también en el libro de Gálatas Pablo dice que somos hijos de Dios por la fe muchos se detienen ahí pero en el siguiente versículo dijo nosotros que somos bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo y en otro lugar dice que hemos sido sepultados con él en el bautismo y también resucitamos con él Pablo dice algo como revestidos de Cristo y el bautismo también dice que resucitamos con Cristo en el bautismo Ananías entonces cuando Pablo se salvó él dijo levántate y bautízate y lava tus pecados invocando el nombre de Jesús así que estas son algunas de las cosas que leemos en la Biblia el bautismo tiene que ver con entrar al reino de Dios y tiene que ver también con la salvación es la remisión de pecados la salvación el bautismo te levanta con Cristo esto es lo que la Biblia dice cuando habla del bautismo se usa para lavar tus pecados puede usted ver esto es mucho mucho algo que se puede si quiere es algo más que simbólico y a veces pensamos de manera griega pensamos que las cosas son espirituales o no pero no debemos pensar así porque las cosas físicas pueden tener un impacto espiritual grande en el el árbol de la vida en el jardín el árbol del bien y del mal era un árbol pero tuvo un impacto espiritual cuando tomaron de él la comunión es física pero tiene un impacto espiritual en nuestras vidas se ve en la Biblia y creo que nuestro problema en el oeste es que no entendemos que las cosas físicas tienen un gran impacto espiritual como puede el agua salvar o librarnos de pecados como puede el agua revestirnos de Cristo como puede ser enterrado en agua y resucitar con Cristo como el agua lava los pecados las cosas físicas tienen un gran impacto espiritual es grande es un impacto fuerte en el mundo espiritual en la primera iglesia entendieron eso y por eso cuando predicaban el evangelio la respuesta que obtuvieron con eso fue hay agua por ahí cerca puedo ser bautizado al igual que Felipe abriendo la boca para predicar a Jesús al eunuco y dijo el eunuco mira agua que me impida ser bautizado se le preguntó si creía y él creía y entonces él se bautizó es interesante ver que usted no lee lo que predicó Felipe pero si lee cuál fue la respuesta del eunuco y su respuesta fue puedo ser bautizado y no fue solo para Felipe sino que cuando Ananías fue a Pablo la respuesta fue que él se bautizó inmediatamente cuando Pedro se levantó y predicó la respuesta fue que se bautizaron cuando Pablo llegó a Éfeso también lo vemos aquí cuando Pablo llegó a Éfeso le respondieron que se querían bautizar y cada vez que inhecho en hechos predicaban el evangelio la respuesta siempre fue el bautismo no una oración de pecador no yo me arrepentí o solo algo más ahora yo creo que no que era siempre el bautismo tomamos las cosas fuera de contexto en hechos lee sobre el carcelero donde preguntó que hago para ser salvo y ellos dijeron cree en Jesucristo en Jesucristo y usted y su hogar serán salvos y se detienen ahí pero si usted lee la siguiente línea va y su casa y ellos predicaron el evangelio y todo el mundo que recibió fue bautizado esto es lo que leemos esto es lo que tenemos que hacer hoy tenemos que predicar y no solo el arrepentimiento sino también el bautismo en agua y si usted y yo predicamos un evangelio donde las personas vienen y dicen no quieren nada que ver con el bautismo en agua puede estar seguro de una cosa este no es un evangelio bíblico piense en esto esto es tan aterrador cuántas reuniones ha tenido cuántas veces ha oído a alguien predicar y este evangelio y las pocas veces que tienen para compartir el evangelio responden quiero ser bautizado muchas personas nunca lo han experimentado en su vida cuando alguien había predicado el evangelio donde respondieron quiero bautizarme y se bautiza el mismo día nadie y luego nos preguntamos nosotros mismos donde está la vida en la iglesia donde está el poder donde está la libertad donde están las cosas que leemos en hechos no están allí hoy porque no construimos en la misma base que en hechos no predicamos el mismo evangelio no obedecemos lo que Jesús nos ha mandado salir y hacer discípulos no lo hacemos puedes verlo y es bueno parar y pensar en esto y si no puede verlo después de haber compartido esto tome el libro de los hechos y léalo y verá que siempre es el bautismo en agua y era siempre el mismo día y era tan claro y tenemos que preguntarnos seguiremos construyendo sobre nuestras tradiciones o construiremos en la palabra de Dios te dije muchas veces que no van a estar delante del Papa un día usted no va a pararse frente a Lutero o va a estar delante de otra persona usted estará delante de Jesucristo y si usted llama Señor y no predique el evangelio con el bautismo en agua entonces él te dirá ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que te mando? por supuesto muchos de nosotros no lo vemos por nuestras bases por nuestras gafas y yo no veo esto en el principio también he predicado el evangelio pero no bautizo gente porque tú sabes que era un luterano y no quería ofender a la gente el primer libro habla sobre el bautismo yo no hablo de bautismo en esos libros ¿por qué? porque yo tenía mis gafas pero cuando vi después lo que el bautismo realmente es experimenté una libertad como nunca antes y voy a hablar de eso ahora antes de empezar con la siguiente enseñanza quiero orar porque esto va tanto con nuestras gafas lo voy a enseñar ahora oro para que esta sea la revelación porque cuando esto se convirtió en revelación para mí experimenté una libertad como nunca lo había experimentado antes Dios te doy gracias por este día y te doy gracias por esta enseñanza por esta palabra Dios te pido que como esto se convirtió en una revelación para mí que abrió mis ojos y esto me hizo libre y experimenté una nueva vida con usted Dios oro para que esta enseñanza haga libres a quienes ven este mensaje que su Espíritu Santo venga y trabaje a través de esta enseñanza Dios y no solo serán palabras de vida sino la revelación que los hará libres y empezará algo nuevo algo diferente en ellos así que ayúdeme a compartir esta palabra y su Espíritu Santo abra los ojos que las personas reciban esto en el nombre de Jesús Amén cuando se habla de bautismo tiene que ver con el pecado todo en la salvación tiene que ver porque Jesús vino a salvarnos de pecado quiero leer algo acerca de disipulado y libertad Jesús dijo algo interesante en Juan 8 si permanecéis en mi palabra sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres él habla con los judíos que si permanecen en la verdad en su palabra ellos van a experimentar la verdad y la verdad va a hacerlos libres pero ellos respondieron somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie ¿cómo puedes decir que nos hará libre? quiero decir que yo no miraba mi destino antes de experimentar la libertad pero cuando lo hice vi que estaba obligado antes estaba sujeto a algo pero yo decía lo mismo que ellos hey no somos esclavos de nadie ¿cómo puedes decir que nos hará libres? pero Jesús les respondió de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado y el esclavo no está en casa para siempre el hijo si permanece para siempre por lo tanto si el hijo los libertare seréis verdaderamente libres así que lo que Jesús está hablando cuando habla sobre ser libres es del pecado y dice que todo el que hace pecado entonces es esclavo del pecado eso eso es como la gravedad hay una ley de gravedad pero también hay una ley del pecado y también hay una ley de la muerte existe la ley de la gravedad no es la ley que tenemos no es la ley ya que tenemos la ley de los diez mandamientos la ley tiene diferentes funciones y hay una imagen que quiero usar ya que es como la imagen de la gravedad estas gafas las tengo aquí y se me caen yo sé que van a caer al suelo ellas caen siempre si digo que van a flotar de todos modos siempre van a caer porque hay una ley una ley de gravedad que hace que las cosas caigan y si digo yo no creo en la ley de gravedad que hace que las cosas caigan yo no creo en eso entonces verás lo que ocurre voy a dejarlas aquí y todavía van a caerse mira siempre se caen porque la ley de gravedad no tiene que ver con mi fe la ley de gravedad está ahí es algo que existe es algo real Jesús dijo quien comete pecado es esclavo del pecado es como fumar si usted está fumando no es esclavo de eso pero cuando sigues fumando te conviertes en un esclavo si sigues haciéndolo entonces eres un esclavo estás si estás bajo órdenes de alguien no eres libre eres un esclavo de algo y quiero decir que he experimentado el arrepentimiento allí y en muchos sentidos me sentí libre y estaba como wow soy libre pero para ser honesto de otras maneras no me sentía libre porque sentí que yo todavía era un esclavo la mayor parte de las cosas que hacía y por supuesto experimentaba estas cosas cuando experimenté un nuevo corazón y otras áreas de mi vida y pensamientos de vida con los sueños con algunas de las cosas pequeñas me caí una y otra vez cuando me sentía mal no me sentía libre y el mejor lugar para describir lo que sentí es aquí en romanos 7 donde donde Pablo dice que estamos que sabemos lo que la ley espiritual es entonces si sabemos esto es como la ley de gravedad más dice yo soy carnal vendido como un esclavo al pecado no entiendo lo que hago pero lo que quiero hacer no lo hago lo que no quiero lo hago porque no tengo deseos de hacerlo bueno pero no lo hago sino el mal que no quiere hacer esto sigo haciendo ahora si hago lo que no quiero ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que mora en mí es lo que lo hace esto es lo que Pablo está diciendo aquí aquí dice que yo soy carnal vendido como esclavo al pecado y dijo no entiendo lo que hago pero lo hago y dice ya no soy yo quien lo hace sino el pecado que mora en mí en algunas áreas de mi vida sentí que era yo y estos versos son como en Juan 3 16 estas palabras son más utilizadas estos son algunos versos que la mayoría de la gente ellos lo saben muy bien toda la gente se sabe estos versos si hablo con un cristiano estas palabras se utilizan una y otra vez siempre estamos escuchando lo mismo en las citas lo memorizas lo lees lo escribes en los libros hay libros son completos de eso estos son versículos famosos sabes que si una escritura está siendo citada una y otra vez no es que quiere decir que es más valor es más importante que otras escrituras que no son muy tomadas en cuenta y el problema en la iglesia de hoy es que tenemos capítulos y versículos tenemos un libro como romanos es una carta larga podemos ir al capítulo 7 y tomar este versículo fuera de contexto y leerlo y entonces decir que esto es lo que Pablo dice y debe ser así pero los primeros cristianos no tienen capítulos y versículos leen de una manera diferente entonces lo entienden de una manera diferente las cartas que nosotros leemos debido a nuestra mentalidad entendemos mal muchas cosas cuando se trata de la palabra de Dios y especialmente este versículo porque Jesús dijo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado y un esclavo no está en casa para siempre pero el hijo si siempre está en casa y luego Pablo dijo soy carnal vendido como esclavo pero Jesús dice que por lo tanto si el hijo os liberta son realmente libres entonces ya no eres esclavo eres hijo Pablo dice que él es un esclavo vendido al pecado parece contrario a lo que Jesús dijo en comparación comparando estas dos cosas parece algo contrario pero también es contrario a lo que el resto de la palabra dice empecé a hacer un estudio desde hace muchos años y se convirtió en una revelación para mí el principio de algo nuevo antes de compartir mi testimonio de lo que experimenté en el año 2000 Pablo dijo yo soy carnal vendido como esclavo al pecado bien él dijo que no es lo que hace sino el pecado en él Romanos 7 pero si vas a Romanos 6 recuerde que cuando Pablo escribió no había capítulos y versículos Romanos 6 no estaba separado del 7 por eso por ese lío que hasta totalmente dice algo diferente aquí en otro sentido en Romanos 6 en el versículo 2 nos dice como hemos muerto al pecado y todavía vivimos en él él dijo estamos crucificados con él para que el cuerpo del pecado sea destruido y ya no seamos esclavos del pecado porque el que ha muerto está libre de pecado pero Pablo dice lo contrario él dijo estoy vendido como un esclavo al pecado él dijo el que ha muerto no vive en pecado ya no somos esclavos del pecado somos libres y continúa y dice más adelante el que ha muerto con Cristo debemos vivir con él él dice en el versículo 12 por lo tanto no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus deseos que el pecado no tenga dominio sobre vosotros pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia él continúa en el versículo 18 ustedes ustedes que eran esclavos del pecado tienen que ser obedientes habiendo sido libres del pecado se convirtieron en siervos de justicia en el versículo 20 dice para cuando eras esclavo del pecado así que él está hablando acerca de ser libres del pecado el pecado ya no reina en vuestro cuerpo mortal no tiene dominio en nosotros usted era un esclavo del pecado pero ahora no lo es en el versículo 22 dice pero ahora somos libres del pecado y somos esclavos de Dios y contamos con el beneficio de la santificación y también con el resultado de la vida eterna porque la paga del pecado es muerte pero el don gratuito de Dios es eterno en un solo lugar Pablo dijo yo soy esclavo soy vendido soy vendido al pecado solo lo dijo en un solo lugar pero esto todo mundo lo dice en las iglesias esto es lo que sabe todo mundo pero aquí dijo muerto al pecado ya no eres esclavo del pecado ya no reina en ti el pecado el pecado ya no tiene dominio sobre usted era un esclavo del pecado pero ahora usted es libre y lo dijo siete veces siete veces lo dijo hace algunos años tuve cierta hambre en mi vida por algo más fuerte realmente me sentía frustrado fui cristiano desde que tenía seis años pero nunca sané enfermos nunca eché fuera un demonio nunca llevé a nadie a Cristo y nunca vi las cosas que veo ahora estaba frustrado por mi vida y me sentía como que también era vendido como esclavo al pecado pero entonces me dio un hambre por más de Dios y comencé un ayuno por cuarenta días comencé a ayunar por cuarenta días y durante ese ayuno para ser honesto yo ayunaba porque quería ver sanidades y quería liberación yo quería ser guiado por Dios y quería ver la vida que leo en hechos y yo ayunaba para ver el poder y experimentarlo y llegué a hacerlo pero no comenzó en el camino correcto pensé ahora que el poder va a venir voy a experimentar cosas grandes no Dios comenzó a tratar conmigo de manera diferente Dios me libró del pecado porque Él comenzó a tratar conmigo y sobre eso Él es santo y Él habla de libertad y empezó a trabajar conmigo sobre el pecado y también sobre santidad y en el temor de Dios y de otras maneras también tengo un libro sobre eso se llama sana doctrina usted lo puede encontrar en el sitio web de internet o también en Amazon y estudiaba la palabra y Dios trabajaba en mí y un día empecé a estudiar en Romanos 6 al 8 y hablaba de eso voy a hablar de eso la próxima vez cuando estaba estudiando en Romanos 6 7 y 8 me sentí como en Romanos 7 pero entonces Dios comenzó a mostrarme lo que Romanos 7 era y entonces un día que nunca voy a olvidar esto cuando pienso en hace 18 años fue como me salvé como fui salvo era tan fuerte y lo recuerdo y también recuerdo como me arrepentí hace 18 años no he dudado de que fui salvo porque tengo experiencias muy fuertes pero mientras estudiaba Dios me abrió los ojos y allí experimenté algo fuerte que era como ser salvo de nuevo y cuando por primera vez experimenté entonces me pregunté ¿era realmente salvo antes? pensé que estaba realmente salvo antes pero debido a que era tan diferente en mi vida y es que ahora 12 años más tarde y todavía es diferente en mi vida y lo que pasó era que estaba estudiando Romanos 6 7 y 8 un día Dios comenzó a mostrarme lo que Romanos 7 decía y después leí en Romanos 6 14 porque el pecado no tiene dominio sobre vosotros pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia recuerdo que estaba en mi computadora con la Biblia y luego leí esto cuando leí de repente entró en mi el Espíritu Santo y se convirtió en vida y me levanté y comencé a hablar las palabras el pecado no tendrá dominio en mi entonces lo decía más fuerte y así comenzó esto en mi porque yo no estoy bajo la ley soy libre entonces así que soy libre de pecado y yo levanté los brazos a Dios diciendo soy libre yo soy libre yo no estoy bajo la ley ahora yo soy una persona libre y entonces levantaba los brazos y dije yo soy libre soy libre y entonces en ese momento yo era libre y nadie oró por mí pero me libré del pecado en ese momento era totalmente libre desde ese mismo momento y cuando era el pecador que era antes como la ley de la gravedad la ley de la gravedad traté de contenerme pero caía y me levantaba y caía de nuevo lo hacía de nuevo pero volvía a caer cuando fui libre de la ley del pecado y de la muerte entonces era libre totalmente fui totalmente libre en ese momento y desde entonces ya no peleo con el pecado el pecado está fuera de mí y experimenté la libertad que tanto había anhelado por mucho tiempo y nunca antes había experimentado eso y lo que me mantuvo lejos estaba fuera de mi vida y ahora podía caminar en libertad sin sentirme condenado ya no había nada que me hiciera sentir que estaba perdido y eso ya no era parte de mi vida no digo que yo era completamente un santo sin pecado porque otros tiempos donde hice algo o cometí un error pero es como aceptar algo está mal simplemente eso lo dejé no sentía un problema con eso y no me sentía condenado más por vivir la vida que viví antes la vida que ya se fue y si usted no ha experimentado eso no sabe nada de lo que estoy hablando ustedes que han experimentado eso saben lo que hablo Jesús pagó el precio por el pecado y él murió por nuestros pecados y yo fui salvo por él y a la ley fui salvo me levanté con Cristo y mi pecado fue quitado todo cambió pero entonces Tom usted dice que usted está hablando del bautismo en agua si tienes una revelación si tengo una revelación de lo que es el bautismo porque en Romanos 6 habla del bautismo pero no sabía que en esa época bueno esto es lo que Romanos dice Romanos 6 o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte por lo tanto somos sepultados con él hasta la muerte para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre entonces así mismo también nosotros vivamos una vida nueva fuimos bautizados con Jesús que murió y resucitó así vivimos una vida nueva esto es lo que el bautismo es pero el bautismo en agua es más que un símbolo y no sabía que el bautismo en agua nos libra de la ley entonces al hacer eso habéis muerto con Cristo y ya no estás más bajo la ley no estás bajo la ley del pecado o de la muerte y la ley se va de tu vida no es necesario ser esclavos del pecado porque cuando el hijo os hace libres son totalmente libres ya no eres esclavo del pecado eres lo que Pablo describe aquí pero ahora cuando sé que empezamos a enseñar al respecto tengo un buen amigo que trabaja conmigo él se había arrepentido él experimentó el bautismo del Espíritu Santo pero él era de una iglesia luterana y no fue bautizado en agua se sentía como si estuviera luchando como yo era libre de muchas maneras él hablaba en lenguas oraba ayunaba intentaba todo todo lo posible para ser libre de ese pecado y la última cosa en su vida para él eran los pensamientos impuros él tenía pensamientos impuros y los sueños que tenía también y no podía liberarse de eso pero luego se encontró un poco de esta enseñanza sobre el bautismo en internet y cuando lo encontró él me contestó y me dijo yo necesito ser bautizado y cuando fue bajo el agua entonces él murió al pecado cuando subió del agua fue resucitado y la experiencia que tengo sobre esto que sucedió después de que me bauticé fue que recibí la revelación de inmediato ¿por qué? debido a que este es el lugar donde sucedió pero no entendía de qué se trataba creo que en la primera iglesia cuando predicaban juntos sabían que qué era el bautismo era más que un símbolo porque sabían que cuando la gente se bautizaba fueron entregados de inmediato y eran libres del pecado que ellos pusieron en Cristo y fueron libres de la ley y esto es lo que se trata de esto trata el bautismo en agua es algo más que un símbolo es la libertad no se puede vivir esa vida si usted no tiene el bautismo en agua voy a decir algo interesante yo hablé con mi amigo Don de América y tuvo diferentes antecedentes a los que tenemos aquí en Europa donde tenemos la cultura luterana se había arrepentido y fue bautizado en agua pero él experimentó por primera vez esta libertad habló aquí cuando experimentó el bautismo con el Espíritu Santo ¿cómo es eso? debido a que estas tres cosas están fijas de alguna manera juntas porque esta es la libertad en esto se explica cómo obtener la libertad gratis veremos en Romanos 8 con más detalles la próxima vez cómo podía caminar en esa libertad yo tenía el Espíritu Santo y sólo necesitaba una revelación entonces mi amigo tenía esto pero no tenía el bautismo en agua y cuando lo consiguió obtuvo la otra parte mi otro amigo Don tenía esto pero él no tenía eso y cuando llegó a esto fue puesto en libertad así que las tres cosas son necesarias imagina tres cuerdas te mantienen unido usted tiene que arrepentirse y ahora uno se ha ido y aún no eres totalmente libre porque usted tiene estas dos cuerdas mi amigo fue bautizado en el Espíritu Santo y entonces no fue bautizado en agua cuando él fue bautizado en agua la última cuerda desapareció y ahora camina en romanos 8 totalmente en libertad mi otro amigo Don tenía el bautismo en agua y se había arrepentido pero cuando llegó el Espíritu Santo entró en la libertad y lo tenía todo pero cuando llegó a la revelación de lo que se trataba entonces entró totalmente a la libertad así que puedo ver que en un país luterano con nuestras gafas tenemos que hablar del bautismo porque tenemos muchos en las iglesias luteranas que se han arrepentido que tienen el Espíritu Santo pero no tienen el bautismo tenemos que hablar en algunos países tienen el bautismo en agua pero no el Espíritu Santo que nos abre los ojos y nos da la revelación así que debido a que no podemos caminar en esto y muchos aún caminan en eso algo realmente me abrió los ojos y la última vez hablé que no somos pecadores pero no somos santos las personas que enseñan enseñan que seguimos siendo pecadores también enseñamos que esta es la vida cristiana normal la vida en romanos 7 enseñan que romanos 8 es la vida cristiana normal ¿quienes son las personas que enseñan eso? el modelo de Constantino la reforma la calvinista la luterana estas son las iglesias que son fuertes muy fuertes enseñando que son pecadores y caminan allí ¿por qué? debido a que no tienen libertad ellos no conocen otras cosas porque no tienen el bautismo en agua y no tienen el Espíritu Santo tienen el Espíritu Santo para revelar y para abrir los ojos para ayudarles a entender de lo que es el bautismo en agua no tienen el arrepentimiento no saben otras cosas y todavía están viviendo como esclavos del pecado y no tenemos muchas doctrinas equivocadas cuando se trata de lo que Jesús hace y se ha levantado para vivir una nueva vida ellos no experimentan eso no saben nada acerca de la libertad no lo experimentan debido a que hacen doctrinas en las que dicen que todos somos pecadores y somos como Pablo y lo que están hablando de sí mismo ahí pero Pablo habla de sí mismo ahí voy a explicar cómo funciona eso Pablo está diciendo yo soy carnal vendido como esclavo al pecado pero nuestro problema nuestro problema es que a menudo leemos la escritura con nuestra mentalidad griega leemos así de una línea a otra línea pero Pablo es un judío y en la manera judía de la escritura no es solamente una línea es como los círculos así habla de algo y entonces él vuelve a él de nuevo en una nueva forma y vuelve a él de nuevo en otra forma y vuelve de nuevo de otra manera así es como se ve también en Génesis tal que casi lees que había tres creaciones en el principio creó Dios los cielos y la tierra déjelo ahí esto explica muy brevemente lo que pasó pero él no continúa con otras cosas empieza desde el principio otra vez como Dios creó el cielo y la tierra entonces él se remonta a como Dios creó al hombre así que en su forma de describirlo a menudo describen el panorama general y luego dan más detalles para explicarlo mejor y Pablo hace lo mismo en Romanos 7.5 y dijo mientras estábamos en la carne él no está diciendo ahora él dijo pero estoy en la carne pero solo en un versículo antes de eso mientras estábamos en la pasión pecaminosa vivía por el derecho a trabajar en nuestros miembros llevando fruto de ellos entonces él habla cuando estábamos en la carne no dijo yo soy de la carne y unas pocas palabras horas antes de eso dijo que estaba pero ahora somos libres de la ley después de morir a ella y que estábamos sujetos de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la carta esto esto es interesante porque unos versículos antes pablo habla cuando estaba en la carne era así pero ahora somos libres de todo eso ya no estamos viviendo más en la carne somos libres de esas cosas él habla de algo que era algo es decir ahora luego él continúa con otra cosa como lo era y luego él habla de cómo es ahora y luego habla de cómo era en romanos 8 así que usted lee todo en lugar de leer una sola línea lee en círculos él estaba hablando de cómo era de cómo es de cómo era de cómo es una pequeña línea al final de la forma que sea y luego entonces continúa en romanos 8 con la libertad del pecado ha habido muchos malentendidos acerca de este verso debido a nuestra forma de pensar y cuando vi que Dios abrió mis ojos me dio la revelación de ser libre yo estaba totalmente libre y vi tan claro que Satanás había mentido todo el tiempo la enseñanza que recibí en la iglesia era una mentira total no soy más de la carne no estoy vendido como esclavo al pecado yo estoy libre de pecado creo que hay enseñanzas equivocadas acerca de estos versos así que me puse tan feliz después de ver que hay un traductor de la biblia en dinamarca que trabaja en un programa de traducción de la biblia hizo una nueva biblia en dinamarca una biblia que está traduciendo él es el único traductor de la biblia que tenemos aquí traduciéndola y la traduce a diferentes idiomas en los que no tenían la biblia antes y de esos versos escribió un comentario Pablo usa en estos versos la palabra representante yo en griego cuando dice yo él piensa de todos los lectores que viven bajo la ley de dominio como él mismo lo hizo alguna vez esto es una extraña retórica que ha dado lugar a muchos malentendidos y que él puede leer sabe como se escribe se ha liberado de las tradiciones de la forma en que están leyendo la biblia él habla de confirmar lo que Dios me había mostrado que cuando Pablo dice yo él no está hablando de sí mismo se puede ver de esta manera por supuesto usted no puede ser vendido como esclavo y aún así ser libre porque Jesús vino para liberarte pero Pablo escribe a los judíos y la letra es todo acerca de la libertad del pecado y no estamos bajo la ley él está escribiendo como judío y recuerda que Pablo era un judío bajo la ley más dura Pablo era un fariseo trató con todo lo que tuvo para guardar la ley así como un judío vivía realmente Pablo vivía de esta manera él sabía la ley pero seguía viviendo así pero luego continuó y dijo yo porque no quería ofender a los otros en lugar de decir usted tiene usted es así que lo tomó a sí mismo refiriéndose a sí mismo en yo estoy en el mismo barco que tú usted y yo sabemos lo que estoy hablando es como una sensación también lo sentí así y luego Pablo termina en romanos diciendo gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro señor hay libertad y luego simplemente se remonta una vez más para hablar de pecado y también hablar de lo antiguo recordó ir en círculos y por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús a los que no están viviendo en la carne sino por el Espíritu Santo tenemos que entender que ser esclavos del pecado no es la vida cristiana Jesús vino para liberarnos del pecado y qué sucede cuando nos bautizamos en Cristo Jesús si enseñamos lo que el bautismo es pero para mí el bautismo antes era sólo un símbolo necesitaba al Espíritu Santo que me revelara y cuando recibí esa revelación mi vida cambió y todo lo que veis en la página web todo lo que hago hoy en día todo lo que experimento llegó por esa revelación puedo decir que fui salvo pero también me dieron salvación cuando experimenté eso y la salvación es tan diferente como mi amigo cuando él fue bautizado cambió cambió su vida él también comenzó a ver cosas asombrosas tengo muchos testimonios de esto ahora que cuando las personas entran en la plenitud de Cristo no sólo pidiendo a Jesús en su corazón sino a través del arrepentimiento bautismo en agua bautismo en Espíritu Santo para revelar lo que el bautismo en agua es vivir esa libertad entonces eres libre entonces empiezas a vivir en Romanos 8 que dice ahora no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús que no caminan según la carne sino conforme al Espíritu no estamos llamados a caminar según la carne no estamos llamados a caminar según el Espíritu caminar en la vida del Espíritu Santo pero para nosotros venir a la libertad que leemos en Romanos 8 donde no hay condenación donde andamos en libertad la plenitud que necesita el arrepentimiento y el nuevo corazón pero también hay que ser bautizados en agua en su propia fe y también es necesario el Espíritu y el agua para entrar en el reino de Dios es necesario que se salven para la remisión de pecados para ser resucitados con Cristo y lavar todos sus pecados es necesario el bautismo necesitan el bautismo con el Espíritu Santo no es suficiente tener solo dos de ellos no se puede vivir en Romanos 6 y la libertad de Romanos 8 si usted no tiene esto y quiero decirles cómo podemos perdernos en la teología actual tuve una experiencia muy triste porque cuando empecé a estudiar esas cosas vi que nuestra Biblia danesa es una traducción incorrecta muchas Biblias hoy tienen una traducción equivocada las cosas se han sacado de contexto o del primer texto griego especialmente en lo que se ve aquí en nuestra Biblia danesa ahora es por tanto ninguna condenación hay para los que están en Cristo y paras y ya está muchas Biblias son así se detienen allí a ver si tal vez tu Biblia es así también se detiene allí pero la Biblia Kim James tiene las cosas bien ya que no andamos conforme a la carne sino conforme al espíritu esto es importante porque la Biblia no dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo que viven de acuerdo con el Espíritu Santo recuerdo que yo estaba estudiando esto y después un día fui a visitar a alguien que tenía un libro de una iglesia luterana en Dinamarca y leí un artículo de un líder de jóvenes en esa iglesia cuando yo leí el artículo pensé oh Dios ayude a las personas engañadas en la iglesia porque se van a ir al infierno de repente experimenté eso porque vi claramente como esta tradición es mantener a la gente lejos de la salvación en Jesucristo debido a que este joven era un líder de la juventud escribió un artículo acerca de su vida y él utilizó dos escrituras usó romanos 7 16 19 y la primera mitad de romanos 8 él dijo como cristiano vivo en pecado todos los días todos los días hago cosas que no me gusta hacer y soy como Pablo soy igual a Pablo esto es lo que él decía soy de carne estoy vendido bajo la ley estoy bajo el pecado y estoy pecando todo todo el tiempo pero el domingo puede estar en una iglesia y adorar a Dios entonces él dice a menudo me siento condenado siempre me siento condenado pero yo solo tomo romanos 8 1 y no hay condenación para los que están en Cristo lo dijo como un testimonio cuando usted lee el artículo es tan claro que él no es realmente salvo este chico puede que creció en una iglesia pero en realidad no se ha arrepentido usted lee que en realidad no es bautizado en agua y luego no ha conseguido el bautismo con el Espíritu Santo pero él estaba usando las escrituras yo vivo en pecado todo el día largo pero voy a la iglesia y estoy bien me siento tan condenado pero solo leo romanos 8 y digo que no hay condenación para los que están en Cristo y todavía me siento condenado aún con eso no sé qué está pasando así que se siente condenado pero él toma las escrituras donde dice no hay condenación para los que están en Cristo lata lo ves así que es el uso de las escrituras pero quiero darle la vuelta a esto el chico se siente condenado porque él estaba viviendo en pecado estaba viviendo en la carne y no por el Espíritu él simplemente tomó la escritura pero donde el Espíritu Santo estaba tratando de abrir sus ojos le llaman para que pudiera ser salvo y vivir por el Espíritu la escritura dice no hay condenación no 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 yo no necesito sentirme condenado no hay ninguna condenación no necesito ser condenado porque soy cristiano pero esa no es la forma en que debe utilizar la escritura yo no uso las escrituras para detener el pecado a distancia de mí no pero cuando llegué a pecar de distancia sentí que ahora no estaba condenado yo no necesito tomar las escrituras y golpear mi cabeza todo el tiempo no yo vivo la libertad vivo la vida en muchos lugares del mundo de hoy nuestro más grande problema cuando se trata de salvación es que nadie ha entendido lo que el bautismo es y pocos comprenden también que necesitamos el bautismo del Espíritu Santo aquellas tres cosas arrepentimiento el bautismo en agua y con el Espíritu Santo son muy importantes si usted crece en un lugar tradicional donde no tienen el bautismo en agua y después ve que la enseñanza que tienen allí en romanos 7 es la vida normal no importa si el resto de los versículos en romanos dicen algo totalmente diferente de lo que es la vida normal dirán que todos somos pecadores pero como vivimos así no somos pecadores somos santos somos libres del pecado aquí vas a ver las cosas diferentes al libro de los hechos cambia a través del modelo de Constantino esa base comenzó con Agustín y Lutero y continuó así y también Calvin y otros esta es la base del modelo de Constantino de hoy y el Espíritu y la vida que leemos en el libro de los hechos no está ahí quiero preguntar ¿qué desea para construir sus bases? tradiciones o el libro de los hechos es tan triste hoy que estamos sentados en nuestras cajas y ahora tenemos una iglesia pentecostal en Dinamarca ellos hacen el bautismo con el Espíritu Santo pero no el bautismo en agua ellos no hablan de ello porque no conocen la revelación de que podemos ser libres de la ley libres del pecado hoy en día muchas personas en Dinamarca predican que Romanos 7 es la vida cristiana normal yo oro para que cuando se tome el libro de Romanos y estudie estos versículos usted recuerde a ver esto como un círculo así como los judíos lo leían por supuesto Pablo no era esquizofrénico para decir que estaba viviendo en la carne ninguna persona carnal entrará en el reino de Dios como dicen romanos que camina según la carne no él no estaba en la carne no me vendieron como esclavo del pecado no Jesús vino a librarnos porque el esclavo no estará en la casa para siempre el hijo si hay una libertad en Jesucristo cuando por primera vez abra los ojos y vea que es tan claro pero ahora tenemos gente que ve y enseña eso lo correcto me gusta enseñar eso traté de usar otra Biblia he oído que la Biblia en inglés es buena también la Biblia viviente de Inglaterra y otras Biblias donde han traducido romanos 6 al 8 y otras escrituras muy claras deja que tus ojos estén abiertos y experimenten la libertad ¿de acuerdo? el bautismo en agua es importante tan importante como el arrepentimiento tan importante como la fe en Jesús y el bautismo con el Espíritu Santo esto es parte de la salvación es importante para ser salvos y esto es lo que Jesús dijo fue lo que Pedro predicó Pablo también es lo que dice la palabra porque ahora no solo es obtener el perdón de sus pecados sino para ser salvo es conseguir salvarse de su pecado a continuación puede vivir una nueva vida un nuevo pueblo va a crearse y antes de que Dios haga un nuevo cielo y una nueva tierra esto va a suceder así que lo importante es que las personas murieron por esa causa la verdad del bautismo en agua me encanta gente con antecedentes luteranos y los amo me compromete con la verdad por eso me comprometo con la verdad con lo que la palabra dice yo los amo y los respeto pero todavía tenemos que predicar la palabra y tenemos que decirnos a nosotros mismos que queremos hacer para complacer al hombre o queremos complacer a Dios pero si agradamos a Dios el hombre también nos agradecerá esto hablar la verdad porque la verdad nos hará libre así que lo importante es realmente importante que es el bautismo bautismo bajo el agua en su propia fe que está bajo el agua si supieran griego nunca aceptarían el agua sobre su cabeza nunca es por eso que en las iglesias griegas ortodoxas ves que cuando se bautizan los niños lo hacen por debajo del agua y de nuevo debido a que cada persona griega entiende que si van al texto el bautismo significa bajo el agua no significa solo echar un poco de agua en la cabeza entonces que es el bautismo en su propia fe este es el problema con los niños aquí es donde vinieron Agustín y los otros y yo no quiero pasar mucho tiempo con eso ahora pero entró y los niños tuvieron que ser bautizados pero no tiene que ser así porque es necesario ser solo cuando se empieza a pecar y cuando usted peca está atado a eso al pecado cuando se necesita ser bautizado es allí no cuando es un bebé un bebé está limpio al nacer ya que la conciencia que el bebé tiene es no está despierta aún es por eso que los bebés no son conscientes de la desnudez pero cuando crecen son como oh salí entonces ahora conocen el bien y el mal ahí es donde comienza porque estamos viviendo en un mundo caído que hace pecado y cuando se empieza a hacer el pecado te obliga a hacerlo entonces ¿quién tiene que ser bautizado? el bautismo es bajo el agua esto es lo que significa todo aquel que quiera ser salvo debe ser bautizado en la fe y también y bajo el agua necesita estar con el Espíritu Santo para vivir la libertad que leemos en la Biblia ¿quién puede bautizar? todo el que ha nacido de nuevo puede porque cuando se convierte en un discípulo Jesús le manda a que haga eso no se limitó a darle la orden para ser bautizado a pocos Él les dio el mandamiento de hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos así que no sólo ordena ser bautizado sino que te manda a bautizar alguien que bautiza a otras personas todo el mundo puede bautizar porque todos son sacerdotes en el Nuevo Testamento en el Nuevo Pacto así que todo el mundo puede bautizar yo he bautizado a personas de una iglesia donde la gente me escribió y preguntó ¿quién le dio la autoridad para bautizar? quiero cambiar y preguntar ¿quién puede dar la autoridad para bautizar? la iglesia luterana como denominación tienen autoridad para dar autoridad a otros para decirle a otros que pueden bautizar y a otros que no pueden bautizar la iglesia bautista como denominación tiene autoridad para ordenar a la gente y decirles que pueden bautizar y que no pueden bautizar el movimiento pentecostal tiene la autoridad de decir quién puede y quién no 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 hay ninguna denominación que tenga autoridad para dar orden a otras personas de bautizar y para decir a quienes pueden bautizar y quienes no pueden bautizar sólo hay una persona que tiene esa autoridad de decirlo y es Dios es Jesucristo que nos ha dado la autoridad para ir y bautizar y también hacer discípulos y nadie más puede darla si usted está esperando y diciendo no puedo bautizar porque esta denominación no me lo ha ordenado lo siento esa denominación no tiene autoridad para ordenarlo si usted nace de nuevo está llamado a bautizar esto es lo que necesita entonces y quién puede bautizar y me preguntaron ¿cómo que bautizas? les bautizo bajo el agua bajo el agua en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo así es como me bauticé y no sé cuántos más se bautizaron así pero no es como en la Biblia y esto es porque entendimos mal lo que Jesús dijo cuando Él dijo ve a bautizar a las personas en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo en primer lugar quiero decir que el nombre del Padre no es un nombre es el Hijo un nombre y el Espíritu Santo no tiene un nombre Él está hablando del arrepentimiento hacia Dios está hablando del bautismo en Cristo Jesús y el bautismo con el Espíritu Santo Jesús lo dijo a sus discípulos pero usted no encuentra un lugar donde se bautizaron de esa manera en que tomaron las palabras de Jesús palabra por palabra y lo hicieron porque entendían lo que estaba diciendo Él les estaba dando una imagen y se entiende bien la imagen así que cada vez que una persona se bautizó se bautizaron en el nombre de Jesús usted lee arrepentidos cada uno de vosotros y bautícense en el nombre de Jesucristo hay poder en el nombre de Jesús y los demonios tienen que obedecer al nombre de Jesús la enfermedad se va en el nombre de Jesús hay salvación en el nombre de Jesús el nombre sobre todo nombre Jesucristo y si usted ha dicho en el nombre del Padre el Hijo y el Espíritu Santo no dicen el nombre de Jesús entonces tenemos que usar el nombre de Jesús y cada vez que lo lees nunca fue nunca en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo siempre fue en el nombre de Jesucristo y es más preciso para pertenecer a Jesucristo porque esto es lo que somos no más esclavo del pecado entonces pasamos a ser esclavos de Cristo y en uno de los libros que he escrito cristiano discípulo o esclavo puedo hablar de que somos esclavos de Cristo ahora no esclavos del pecado somos esclavos de Cristo y esto es lo que el bautismo es te conviertes en esclavo de Cristo pero él todavía te llama hermano no importa si le pertenecemos a él somos sus hermanos somos su familia él es nuestro señor así que si quieres hacerlo correctamente entonces en el nombre de Jesucristo lo que hago es digo a la gente aceptas ser bautizado en Jesucristo quieres pertenecer a él y dicen sí entonces digo en su propia fe yo os bautizo en Jesucristo y luego mueren con Cristo y resucitan con Cristo yo bautizo personas en un gran cubo de basura donde saco la basura y pongo agua y bautizo allí ¿cómo puedes hacer eso? esa es una buena imagen hacia afuera hacia afuera la basura con el nuevo hombre y yo he bautizado de diferentes maneras en bañeras en los océanos en los mares donde hay agua yo bautizo a la gente tenemos en nuestro jardín un recipiente en el que podemos poner agua cuando es invierno y podemos bautizar a las personas allí la gente no necesita tener ropa blanca y usted no necesita tener dos personas que bauticen de esa manera no solo hay que pasar por debajo a veces cuando bautizo gente y más a menudo ahora yo ni siquiera entro al agua me siento al lado de ellos y yo digo ¿estás listo para ser bautizado en Jesucristo? y ellos están allí y ellos solo tienen que ir hacia abajo y arriba y usted no tiene que hacerlo igual solo necesitan estar bajo el agua sepultados con Cristo y resucitar con Cristo lo único que hay que decir es yo te bautizo en Cristo Jesús quieres pertenecer a Él y cuando dicen sí ahí les bautizas y sé que muchos dicen sí pero me bauticé en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ¿tengo que ser bautizado de nuevo? yo no creo que sí yo también me bauticé de esa manera pero de nuevo vamos a empezar bien esta vez vamos a hacerlo de la manera correcta y predicar lo correcto y luego vamos a ver el poder en ello pero muchos se preguntan yo me bauticé cuando tenía 14 años y no entendía absolutamente nada ¿puedo bautizarme de nuevo? el bautismo tiene que ver con la fe no estoy para hacerlo muchas veces un solo bautismo es suficiente pero hay personas que están creciendo y dicen ser bautizados de 14 años de edad porque todos sus amigos lo hacen entonces lo hacen como una tradición y si era una tradición entonces sí tienes que ser bautizado de nuevo porque esto es más que una tradición entonces usted tendrá fe usted necesita la fe no tiene que ver con la edad o la edad que tengas no predicará el bautismo infantil hasta el bautismo de adultos no tenemos que predicar el bautismo de fe si cree poder bautizarse tiene que tener la edad suficiente para que pueda reconocer que desea hacerlo cuando eres lo suficientemente maduro usted puede ser bautizado en su propia fe lo hago con algunos niños donde yo no sé donde están o si han entendido yo he orado por ellos y ellos son bautizados con el Espíritu Santo están listos para ser bautizados en agua muestra que Dios los acepta y porque Dios los acepta entonces también pueden ser bautizados en agua voy a hablar de esto ahora entonces tomo la palabra de Dios y la estudio escucho lo que dice una y otra vez y leo romanos y estudio esto y no sé dónde se encuentra su vida lo más importante en su vida es que puede caminar en libertad como leemos en romanos donde no hay condenación usted no camina según la carne sino que está caminando según el Espíritu y para vivir esa vida necesita arrepentirse de sus pecados y necesita también ser bautizado en agua y lavar sus pecados y morir con Cristo y levantarse con Cristo morir a la ley a la ley del pecado usted no necesita vivir ya en la ley pero también necesita tener el Espíritu Santo para que pueda vivir según el Espíritu y no según la carne y hablaré de eso la próxima vez pero yo no sé dónde estás tal vez lo tienes todo y todavía no camina en libertad entonces usted necesita la revelación como en este libro que se llama sana doctrina puede ser un buen comienzo hay un chico de Holanda que solo me escribió ayer y él acaba de leer este libro y ha sido cristiano desde hace muchos años pero simplemente lo puso en libertad le dije que fue una buena experiencia leer ese libro él también lo experimentó y para él era experimentar el temor del Señor esto también lo necesitamos debemos odiar el pecado antes de ser libres de él y hablo de ello en este libro y lo pueden encontrar en mi sitio web o también en Amazon cristiano discípulo o esclavo esto habla de lo que es ser un discípulo somos esclavos pero no esclavos del pecado somos esclavos de Jesucristo si lo desea tome las siguientes semanas y estudie los libros si usted necesita a alguien para bautizarse encuentre a alguien y bautícese y cuando esté bajo agua diga ahora estoy muriendo a la ley no estoy bajo la ley más estoy libre de la ley entonces experimentará la libertad y se lee en Romanos 6 7 y en toda la Biblia voy a detenerme ahora pero antes haré una oración y mi esposa cantará de que el Espíritu Santo obre a través de esta canción Dios te doy gracias por esta enseñanza te doy gracias por hoy y oro para que esto traiga libertad a todo el mundo quienes reciben esta enseñanza que obedezcan a Dios y se arrepientan y también se bauticen en agua y reciban al Espíritu Santo si no han sido bautizados todavía Dios que no caminen de acuerdo a la carne y condena todo al tiempo de Dios sino que entre en la libertad y camine de acuerdo al Espíritu que experimente la libertad en ti Dios como yo lo viví como el comienzo de algo nuevo en mi vida se convierte en el comienzo de las vidas de muchas personas Dios te pido que abra los ojos de todos los que ven esta enseñanza usted tendrá que ponerlos en la libertad para que puedan vivir la nueva vida la vida que tiene preparada para ellos Dios te pido que venga y hable con ellos donde estén para que sepan lo que tienen que hacer en el nombre de Jesús se lo pido Amén 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 judgments Oh, Jesus, Lord Jesus, surrender myself to you, surrender myself to you, surrender myself to you, Lord Jesus. I surrender myself to you, surrender myself to you, surrender myself to you, oh, Lord Jesus, have your way in me, have your way in me, have your way in me, Lord Jesus. Have your way in me, have your way in me, have your way in me, Lord Jesus. I surrender myself to you, surrender myself to you, Jesus, I surrender myself to you, oh, Lord Jesus. I surrender myself to you, I surrender myself to you, I surrender myself to you, Lord Jesus. Assume control in my life, assume control in my life, assume control in my life, Jesus. Oh, Lord Jesus, have your way in me, have your way in me, Jesus. Oh, Lord Jesus, have your way in me, have your way in me, Jesus. Oh, Lord Jesus, have your way in me, oh, Lord Jesus. Oh, Lord Jesus, have your way, have your way. Not my will be done, but yours, Jesus. You're my Lord Jesus, you're my Lord Jesus. I am your servant, I am your servant. You are my Lord, oh, you are my Lord. Oh, have your way in me, have your way. Oh, I lay my own dreams down for you, I lay my own plans down for you. Have your way, Lord Jesus. Have your way, Lord Jesus. Your will be done. Oh, let me see your kingdom come. And your will be done. Oh, Lord Jesus, have your way. Oh, I surrender. I surrender myself to you. Oh, I lay my life down for you, Jesus. Have your way, have your way, have your way in me. Oh, Lord Jesus. Oh, you are my Lord Jesus. You are my Lord Jesus. Oh, my Lord Jesus. I surrender myself to you. I surrender myself to you, Lord Jesus. Oh, thank you, Jesus. You're always faithful to me. I can trust in you. You are always faithful to me. I thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. I surrender myself to you. 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 Oh Lord Jesus Surrender myself to you Surrender myself to you Surrender myself to you Oh Lord Jesus Surrender myself to you